El que se parece a una mujer a la cerveza El que El que se parece a una mujer a un perro Me dijeron que soy fea No te preocupes, a mi me han dicho cosas peores Que te han dicho, que también eres bien puta Ya los otros son como Los otros son super blancos en todo caso Como que en dos se fue a la concha de tu madre Y los otros están como normales A ver Los otros son como